Hola, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí en este primer taller, seminario gratis de otoño. Esperamos que sea de mucho agrado, disfrútenlo mucho, hay muchas sorpresas, muchas regalías. San Pedro Sula impartimos un poco de su conocimiento, así que por favor, vámonos a sentir en casa con un aplauso. Gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, 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 gracias. Con otro pincel, como estamos haciendo trazos con geles, si no los introducimos a lámpara todavía no están secos Entonces, si quiero corregir, puedo utilizar otro pincel y corregir antes de introducir a la lámpara Perfecciono el trazo, a ver, aquí Perfecciono el trazo y cuando ya me guste como esté, entonces lo introduzco a la lámpara Este solo lo voy a curar 30 segundos Porque voy a dar una segunda capa, es un precurado Incluso cuando están haciendo trazos con gel paint, ustedes pueden ir precurando 10 segundos cada trazo Para cuando siga el siguiente trazo y ustedes se equivocan y borran lo que ya les quedó bien, no se les va a borrar Entonces es un buen truco para cuando quieren practicar diseño mano alzada Ok, ya salió de lámpara y voy a remarcar el trazo que ya hice Ok, voy a aplicar más producto Solo limpio una pelucita Y remarco Porque quiero que el tono esté más intenso Y este sí, ya lo voy a introducir a la lámpara 60 segundos para que termine de secar Ahí En lo que seca voy a sacar un poco de mi gel pen negro Esos son geles especiales para hacer trazos O dibujitos, o dibujitos, o diseños, como ustedes lo quieran llamar Igual, voy a mover el producto Activando el tono Porque si ustedes lo tienen como en un estante Entonces el producto está en la parte de abajo Y a veces no tiene un tono oscuro como el que estamos buscando Ya casi sale de lámpara Ahora voy a hacer los trazos de mi calabacita con el gel pen negro Si les parece que el gel pen está muy espeso O muy grueso, podríamos llamar Pueden hacer una mezcla con una gotita de Luxury Y dejarlo un poco más líquido Si les parece, muy denso Y voy a empezar a hacer los trazos El primero lo empiezo desde, a ver si me ven ahí Desde esta esquina Y este primer trazo del contorno lo llevo hasta el otro extremo de la calabacita Siempre cuando hagan mano alzada Su dedito pequeño tiene que tener un soporte O su mano derecha con la que están dibujando Tiene que tener un soporte para que Tengan mejor agilidad con su manito Y hacer un buen trazo Limpiamos bien el pincel Retiro el exceso del producto Y hago el trazo El siguiente lo hago del otro extremo A ver Rodeando la calabacita hasta el otro extremo Y en el centro solo hago dos trazos Hacia abajo Incluso aquí tengo espacio para hacer otro trazo Ahí está Y siempre con el pincel liner voy a hacer El tronquito de nuestra calabaza Ahí le van a llevar al micrófono Y vamos a llamar también a Esperen, esperen, esperen Que lo tengo aquí apuntado Erika Valladares Un aplauso para Erika por favor Vamos a tomarles una foto Con su premio Con la ley Felicidades Un aplauso para la calabaza Uno, dos y tres Listo Ok, tenemos un premio Ok, vamos a hacer una pregunta fácil ¿Cómo se llamaba, se llama el tono verde que utilicé? Aquí, vean que la próxima Ok Vamos a colocar el pegamento Voy a colocar un poco del pegamento Claro Un tip muy práctico para que se cristalen bien más Y no se enreden en su cabello O en su ropa La pregunta Dime ¿Qué si puede hacer que lo que es de alguien? ¿Otra vez? La pregunta Ajá, para que los cristales no se desprendan Ok Estoy utilizando un puerto Bien Este es un finish que puede ser usado Sobre este amanejo y sobre el clínico Coloqué una gotita Como un formato Este es un poquito Para retirar la gotita Se llama Es como Efecto hombre O baby boomer Pero vertical Voy a utilizar Un tono verde Y un tono blanco Voy a enmaltar la mitad del tip